Hola, bienvenido a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a hacer este efecto de máquina de escribir en Elementor como puedes ver en la pantalla, así que empecemos. Lo primero que haré será crear una página, y esta página lo llamaré Efecto Máquina de Escribir. Lo publico y lo dedico con Elementor. Hago clic en Ajustes y colocaré Elementor Canvas para retirar el menú. Ahora crearé una sección con una columna, y de alto lo colocaré y ajustaré la pantalla. El estilo lo pondré de color negro, como pueden observar, y colocaré un encabezado que diga Somos la Mejor. Lo centro, color blanco, y ahora colocaré el código HTML, o el widget HTML, y me dirigiré a la página que les dejaré en la descripción de este video. Y copiaré este primer código, o este script. Y lo pegaré donde dice código HTML. Lo pego, y observan, y aparecen las letras. Agencia de Marketing Digital, Agencia de Desarrollo Web, Agencia de Diseño Web. Y eso, ¿dónde se cambia? Eso se cambia aquí. Colocan en el string, van a colocar Marketing Digital. En este caso, yo puse Marketing Digital, Desarrollo Web, Diseño Web, Posicionamiento SEO, y Marketing de Contenido. Ustedes pueden cambiar y colocar lo que ustedes quieran. Depende a su nicho, o a lo que quieran hacer. Ahora, donde dice Agencia, también lo pueden cambiar. Por ejemplo, aquí yo puse Agencia de, Agencia de. Podría poner Agencia, o Agencia nomás. Agencia, lo quito el D, observan. Lo quito el Stop, el Agencia de. Solo aparece Marketing Digital. Luego aparece Desarrollo Web. Ahora sí, coloco Agencia de. Observan, Agencia de. Aparece Agencia de Marketing Digital y demás. Y ahora colocaré los estilos. Entonces, para colocar los estilos, me dirijo nuevamente a la página. Lo copio, donde dice SSS para dar estilos al efecto de movimiento. Y lo que, observan. Agencia de Marketing Digital. Agencia de Desarrollo Web. Y ahora lo que haré, será volver a, somos la mejor. Y le daré un Font Family de Play Fire. Play Fire Display. Y le daré un tamaño de 40 píxeles. Y negrita, 800. Y quedaría así, observan. Quedó genial, ¿no? Y ahora, les voy a explicar un poco. Por si tal vez quieren cambiar. Si ustedes quieren aumentar el tamaño o disminuir. Ustedes tienen que ver, entonces dice Font Size. Y pueden colocarlo, si gustan, 30, 20. Y ahora, la parte que dice Marketing Digital. Eso, aquí también lo modifican. Donde dice Autotyping. Pueden colocarlo 20 igual. Y tendrían el mismo tamaño. Otra vez quieran colocarlo en su 40. Y esto, 50. Observan. Ahí pueden modificar. Ahora, si quieren cambiar el color. Se dirigen aquí. Donde dice Autotyping. Y aquí ahorita está en blanco. Si ustedes lo pueden dar en color red. Observan. Pero ahorita está en white. También si quieren cambiar la máquina de escribir. Pueden venir aquí. Y también colocarle el color que ustedes gusten. Por ejemplo, red. Observan. Yo lo dejaré en yellow. Yellow. Ahora, también, lo siguiente que pueden hacer. Es colocar las letras a lado izquierdo. Entonces, aquí dice Text Align. Pueden colocar left. Observan. Se fue a lado izquierdo. Pueden centrarlo. Entonces, enter. Y también pueden llevarlo al lado derecho. Right. Y así pueden ir jugando. En este caso, yo lo dejaré center. O al centro. Y ahora veremos cómo queda en versión móvil. Primero en tablet. En tablet, como pueden observar, disminuyó el tamaño. Lo coloqué en tablet. Con los media queries, 30. Como pueden observar, tiene 30 píxeles. Y en dispositivos móviles lo coloqué 20. Si cambiamos a dispositivos móviles, observan. Tiene un tamaño de 20 píxeles. Entonces, lo que tendríamos que hacer es modificar el otro encabezado. Colocar 20 píxeles. Ahora quedaría genial. Observan. Somos la mejor agencia. Pero también lo que pueden hacer es colocar aquí un margin hacia arriba de unos 40. Para que quede mejor. Y abajo también 40. Así. Observan. Queda mejor. Y también en tablet. Como tiene esto 30, entonces esto también lo vamos a disminuir. Y colocaremos 30. Y quedó genial. Miren. Y de esta manera pueden hacer el efecto máquina de escribir. Y eso sería todo. Espero les haya gustado. Y si les gustó, me pueden regalar un like y suscribirse. Y también pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios de este video. También pueden hacerlo en el grupo de Telegram. Y sin más, me despido. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.